La Residencia Escolar Javier López de Valverde del Camino ha organizado la primera carrera solidaria a beneficio de la Asociación Terapéutica La Tortuga TDH, una asociación que trabaja en beneficio de los niños con TDH y que se vuelca por ofrecerle las mejores alternativas para facilitar su estilo de vida. Con terapia psicológica les ayudamos a sobrellevar el trastorno y a integrarse en cualquier núcleo, ya sea de trabajo, como familiar, como de estudio, y ese es nuestro objetivo. Tanto desde la Residencia Escolar Valverdeña como desde la propia Asociación Terapéutica La Tortuga muestran su satisfacción ante la gran participación en esta primera edición de la carrera solidaria. En realidad estamos disfrutando el antes, ahora el durante y después también el futuro, ¿por qué? Porque estamos contentos con la respuesta que ha habido, como he dicho anteriormente, que son más de 500 dorsales los que hemos vendido y será una carrera simbólica y ya el trabajo está casi terminado. Pues muy bien, tenemos que ser muchos para ganar un buen dinero, para sacar esas enfermedades con la ayuda de esa máquina. Con una participación de más de 500 dorsales y una recaudación total de más de 1.400 euros, la Residencia Escolar Javier López de Valverde ha demostrado su solidaridad y se ha echado a correr de la mano de todos los miembros de la Asociación Terapéutica La Tortuga.